¡Caminen para Bogotá! Andrés de Aza, nuestro productor periodístico, estuvo hablando con Juan Pablo Jaramillo, el poderoso youtuber, famoso en todo el mundo. Vean el informe. ¿Ya vieron este nuevo emoji? Juan Pablo Jaramillo es un youtuber colombiano que en menos de tres años logró acumular en su espacio virtual más de siete millones de seguidores. Todo inició cuando a los 14, junto a su primo Esteban, quedaron cautivados con los videos de un grupo filipino que se llamaba Moimoy Palaboy. Además, dígame, churlis. Bueno, me gusta que me digan así de nombre completo porque me siento como regañada. ¿Usted parece que yo soy tista? El dueto de asiáticos hacía mímica de canciones populares y sus millones de visitas alcanzaban a usuarios de todo el mundo. Jaramillo decide imitarlos y hoy en día crea su propio contenido. Los temas de sus videos son muy variados, leyendo cartas de mis exnovias, te crees chico o chica y Juan Pablo Jaramillo en diez años, entre otros. Esto ha cautivado a millones de seguidores y lo ha convertido en un muy exitoso youtuber. Bueno, la idea de ser youtuber se me da como por accidente porque, o sea, empezando que en el momento en el que yo fui youtuber no conocía a ningún youtuber y no habían tampoco youtubers en Colombia. O sea, había en otros países pero yo no conocía ni el término, ni conocía más, no conocía absolutamente nada. Esto pasó hace este año, su cumpleaños, nueve años desde que pasó eso. Youtube tiene diez años y entonces literal fue un año después de que se creó la plataforma. Y nada, fue porque estaba súper aburrido con mi primo en vacaciones y decidimos como desaburrirnos haciendo videos en la cámara compacta de mi mamá, con una grabadora, o sea, súper, súper a la antigua, pues, o sea, ni siquiera lo editábamos, solo nos poníamos a grabar, poníamos música y lo subíamos a internet, no como para que lo viera la gente, sino para tenerlo como guardado en algún lugar y poderlo ver desde donde quisiéramos. Juan Pablo definió en sus palabras el término youtuber. Youtuber es un creador de contenido audiovisual que tiene cierto, como cierta periodicidad, si se puede decir así, como que cada tanto sube el contenido a una plataforma. No tienes que subir contenido cada semana para ser youtuber, de pronto puedes acostumbrar a tu audiencia que subes contenido cada mes, pero pues igual sí tienes que tener como una constancia, por decirlo así, y pues estar subiendo contenido a Youtube, que de ahí sale el término de youtuber. Sus videos nacen de sus experiencias propias o de historias que se imaginen. Digamos que mi canal es de entretenimiento, pero en verdad es como un blog de vida, o sea, yo en mi canal hablo como de, son como pensamientos todo el tiempo, o sea, o puedo hacer un reto, que muchos youtubers editas en eso, pero también puedo contar una story time, entonces, le contó una historia que me haya pasado, o hablo sobre un tema que quiera hablar en específico, o toco un tema social. Uno de los temas más críticos es la exposición de su vida privada y la fama. Jaramillo nos explica cómo maneja estos dos aspectos. Sí, pues no es muy complicado, pero en verdad, sí, como que lo entrelazo mucho. Hay gente que prefiere como reservarse muchísimas cosas, yo a veces también quise reservarme muchísimas cosas, pero, pero es difícil, porque en mi caso, pues yo estoy creando contenido todo el tiempo, no solo una vez a la semana en mi canal de Youtube, sino que todo el tiempo, bueno, al día como que subo una foto en Instagram, o estoy haciendo historias, o hago transmisiones en vivo en Facebook casi todos los días también, pero de resto, termino yo mismo mostrando todo, porque igual se van a dar cuenta, entonces, mi vida privada es un poco no privada, es más bien público. Entonces, ¿qué, socia? Entonces, ¿qué? ¿Muy paradita o qué? ¿Muy mal mirada? Véngase, a ver, véngase, que eso ya se acabó, véngase. Esta profesión le ha permitido llegar a conocer otros Youtubers reconocidos del planeta y algunas marcas le pagan para que promocione sus productos. Pues es muy cool, o sea, como que Youtube, además de ser una plataforma en la que me puedo expresar y en la que me encanta como hacer lo que hago, es una plataforma en la que conozco muchas personas. La mayoría de mis amigos más cercanos son Youtubers o creadores de contenido audiovisual para Internet. Muchos no eran Youtubers antes, pero se fueron volviendo como Youtubers porque estuve mucho tiempo conmigo, porque ya les llamaba la atención lo audiovisual o algo. Pero es muy chévere, en verdad, empezar a hacer nuevas relaciones y empezar a conocer personas, digamos, que admirabas de antes. Y nada, o sea, a mí me encanta la actuación, como presentar y todo eso. Y es como, también vamos a hacer videos y que esto se entrelace, pues es demasiado, demasiado, demasiado cool. Que con algo que empezaste haciendo porque estás aburrido, como que ahorita sea tu estilo de vida, tu proyecto de vida y te abra otras puertas que querías abrir antes de otra forma, pero que esto te ayudo a abrirlas incluso más rápido de lo que creías.